donde hay una producción de citrus que es muy importante. Ya vamos a ir con el tape, pero volvemos a poner la foto en olivos, la foto de olivos. Poneme en pantalla la foto de olivos. Gustavo, Gustavo querido, hoy en esta Argentina, así como la conocemos, con los premios y castigos de la clase política, esta foto, ¿qué significa? Digo, da toda la vuelta, estaba escuchándote, ¿no? Obviamente. Y digo, da toda la vuelta. Obviamente el tema de la ejemplaridad o la falta de ejemplaridad que transmite la foto está más que evidente. Y no es que esté haciendo un elogio de la picaresca criolla, pero te diría, nadie cuando dio toda la vuelta y te pasaste de vivo y casi quedaste en el lugar de todo lo contrario a ser vivo, dijo, che, fotos, no. ¿No? Porque digo, ¿quién teniendo una foto con presidente y todo se resiste a la tentación de, Pablo, mirá dónde estoy? Mirá dónde estuve, mirá dónde estoy. Esa, 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 mirá dónde estoy. Pablo, mirá con quién pasé. Entonces, no es que esté reivindicando esta última, pero me llama hasta poderosamente la atención que ni siquiera se haya dado eso desde la, entre comillas, viveza criolla, y decir, che, Pablo, esta no es, no. Cuando alguien amaga y saca la, no, che, foto acá, 20 de julio, en medio de, no, foto, no. A ver si te entiendo, me está, está, está muy bien lo que, porque lo planteas desde, lo desdramatizamos, porque si no, nos indinga, nos indignamos todo eso. No, no, pero no quita la indignación, no, no, yo te digo, che, pero entonces no hay viveza ni para lo elemental, porque entonces vos me decís, mirá, la verdad que la están pifiando con el plan económico, la están pifiando con las grandes líneas, pero no hay viveza o sentido común para lo elemental. Y, pero, por eso te digo, llama la atención, porque vos decís, a ver, presidente, como se mencionó, no, porque te tienen que quedar, bueno, che, hacemos una reunión, de canuto, dirían los pibes, ¿no? Hacemos una reunión de canuto, esto de lo que decís, che, sin publicidad, porque aquello de espiar y tocar el timbre aplica, ¿no? Es como una clande. Me hiciste acordar algo, voy a dar un ejemplo, acá me dice Gonzalo, por la cucaracha, me dice, como el cumpleaños de Messi, que obligaban a dejar los celulares, el casamiento, perdón, el casamiento de Messi, en Rosario. A mí me tocó ir a la Quinta de Olivos para un off, como tenía con muchos periodistas, es más, un off en grupo, recuerdo con Mauricio Macri, y tenías que dejar los celulares antes de ingresar al lugar donde íbamos a charlar con el presidente, no había pandemia, no había nada, pero tenías que dejar los celulares. Bueno, imagínate en eso, que era el marco de una entrevista. Estabas trabajando, era un off, no había cámara, no había imagen, pero era una conversación con el presidente de cuatro periodistas, después al día siguiente iban otros cuatro, y al día siguiente iban otros cuatro, ahora entrábamos sin celulares. Bueno, imagínate que acá, si te dicen, che, 20 de julio del 2020, vamos a ver todo, te digo, che, pero celulares no, sería como obligado, por eso me llama la atención, lo primero es evidente, digamos. Pero esto tiene traducción, esa indignación que puede generar esto. Ya sabes dónde te pregunto, no en el voto anti-kisnerista, en el voto, sino en el votante propio. ¿Qué puede producir esto en el votante propio? No, yo creo que, a ver, Pablo, para hablar coloquialmente, el votante propio puede mirar y sentirse y decir, che, medio pavote, porque al fin y al cabo uno cumple cosas que lo demás no. Como de alguna manera vos llevas a pensar, generalmente cada votante es más indulgente con el propio que con el ajeno. Al otro le aplicás el reglamento, el VAR, el codo que está generándote la posición adelantada, y cuando es tu equipo decís, bueno, pero en realidad a la picaresca del juego, etc. Lo que está mal está mal, sea del grupo o no sea del grupo. Que de ahí dejes de votar, hay un trecho más largo. Sí, a mí me da la sensación que el votante propio se desliza hacia un... Che, con Cristina esto no pasaba. Podrán haber pasado otras cosas, pero esta tontería... Con Néstor mucho menos. Con Néstor menos. Yo no quiero pecar de ser demasiado coloquial en el lenguaje. No, dale. Pero, pero, yo te voy a decir, che, si la haces, hacelá bien, no seas, ¿no? Eh. Eh, no seas. Con lo cual... Digo, a lo mejor la censura del propio va más por el hecho de decir, no podés ser tan... Exacto. ¿No? Usted lo ha dicho, mira, la onomatopeya quedó ahí. Eh, Javi. Sí. Vamos, adelante con el picadito de la campaña que tenemos acá un analista. Empezamos por la que tenemos en la imagen. Cristina Kirchner estuvo hoy en Lomas de Zamora, un acto eminentemente político. Sí. Junto a Insaurralde y Máximo Kirchner. ¿De qué habló la vicepresidenta, Pablo? Básicamente, repaso del periodo 2015-2019, fuertes críticas a Mauricio Macri, recordó el día de la conferencia, pospaso, 12 de agosto, junto a Miguel Ángel Pichetto, el día que los mercados, Pablo, se derrumbaron. Sí. Se devolvó el peso 30%, las acciones de la bolsa cayeron 38%, las acciones de YPF 30%, bueno, una hecatombe en los mercados. Y habló de la cámpora, de la foto. Bueno, muy bien los chicos de la cámpora, dijo la vicepresidenta, porque le remarcaron que no la incluyeron en la foto. Yo pregunto, Pablo, esa foto que publica el PJ, presidido por Alberto Fernández, sin Cristina, rememorando los dos años del triunfo, ¿pudo haber sido casual? ¿Se olvidaron de ponerle a la vicepresidenta? Bueno, ahí está la foto, mirá. Ahí está. Sí, se olvidaron de alguien. Esa interna, esa distribución del poder media anárquica, esas tribus que andan en el frente de todos, digamos, ¿la sangre llega al río o no llega al río? No, te digo por qué me parece que no, porque cada una de las coaliciones sabe algo con mucha certeza, que unidos pueden ganar o perder, pero que divididos pierden seguro. Y esto se aprendió de un lado y del otro de la medianera, del frente de todos o de juntos por el cambio. Sí, es cierto, hay un montón de diferencias con el que está al lado, pero un montón. Pero hay una que no es diferencia, que así todo prefiero de este lado que de aquel. Sobre todo en el caso de Cristina, que experimentó lo que era el fruto de la división. A ver, Cristina habló del tema, ¿qué dijo? Y me acordé que este 12 de agosto se cumplen exactamente dos años de aquella conferencia de prensa posterior a las PASO. Ayer fueron los dos años de las PASO, que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la cámpora, muy bien la cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Siempre es buena la memoria. Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse equivocado. Entonces, siempre memoria. Amor y memoria, ya dos cosas importantes. Amor y memoria. Bien. Digo. Es curioso, ¿no? Porque después habría una selectividad en la memoria. Porque yo escuché la enumeración, yo la venía escuchando. Y no faltó a la verdad en la cronología. Creo que tampoco en la explicación de lo que ocurrió, salvo que, efectivamente, de la gran corrida, que no comenzó el 12, sino que había comenzado en 2018. En 2018 los mercados le bajaron el pulgar. Nosotros estábamos... Sí. Y vos te acordás que en otras mesas lo charlábamos y lo discutíamos y lo debatíamos. Efectivamente hubo un efecto cardumen disparado a partir del triunfo de Alberto Fernández. Pero, claro, lo que no dice Cristina Fernández de Kirchner es que ese vaciamiento de las reservas que se comenzó a producir allí, hasta que llega el cepo que tiene que imponer Hernán Lacunza, que tiene que asumir porque huye Dujovne, hay pase de facturas interno contra Dujovne. También. Aviso. Vos sabés también, ¿no? Sí, claro. De la propia gente. Ok. Llega Hernán Lacunza a salvar las papas, a caminar el hombre de Vidal en la provincia de Buenos Aires a salvar las papas del Ministerio de Economía. Y tiene que imponer el cepo. Y tiene que imponer el cepo. Bueno, Cristina, en 2015, deja una reserva del Banco Central, un Banco Central también vaciado. Por eso digo que la memoria es bastante selectiva. Pero, sigamos, dale. Bueno, vamos con...